Durante el largo y frío invierno de 1838 y 1839, después de la expulsión de Missouri, los santos sentían que ningún lugar sería su hogar permanente. Oh, cómo se lamenta Sion. Sus hijos han caído en las calles por la cruel mano del enemigo y sus hijas lloran en silencio. Entre 5 y 7 mil hombres, mujeres y niños, expulsados por los lugares de recogimiento de Missouri, de sus casas y tierras, en la pobreza, buscan refugio allí donde pueden hallarlo. Cada día cruzan el río hacia Quincy una docena de familias y otras 30 esperan a la orilla a cruzar. Los caritativos residentes de Quincy son generosos y comprensivos con nuestra situación, de no ser por el socorro de la gente de Illinois, ciertos de santos habrían muerto. Apreciamos esta generosidad, ya que como si fueran mensajeros, de repente aparecen en las orillas del gran río repartiendo alimentos y ropa entre los que sufren. Un hermano ofreció su hogar como lugar de refugio de las tormentas. Y muchas noches, el suelo, tanto arriba como abajo, quedaba cubierto de lechos, colocados tan cerca que era imposible dar un paso sin pisarlos. Algunos hermanos que se unieron a nosotros en loor y oración están sepultados con los muertos. Otros, que hace unos meses parecían encontrarse en la senda estrecha y angosta, nos han abandonado para nuestro asombro y dolor. Nuestro profeta sigue en la cárcel, así como muchos otros seres queridos. Considerando la situación en este momento, parecería que Sion ha sido destruida por completo, pero no es así. La obra del Señor sigue adelante. El Espíritu del Señor ha estado conmigo durante los últimos meses como nunca antes. Y aunque me he esforzado con los enfermos noche y día, mi comunión con mi Padre Celestial ha endulzado muchas horas de trabajo y obras. Levantémonos con valor, confiando en el Señor, que es el único que puede eliminar el poder de la oscuridad para que huya ante nosotros. Tengamos buen ánimo en la oposición. No desmayemos en el camino. Sé que la senda es muy estrecha y angosta para los peregrinos desfallecidos como nosotros, y que solo esporádicamente encontraremos a viajeros que nos acompañen. Pero el Señor nos guiará, sanos y salvos, hasta el final.